Mi grupo, como ya le hemos transmitido al Gobierno en otras ocasiones, es un grupo de clara vocación atlantista y, por lo tanto, en principio estas enmiendas o renovaciones de los convenios de cooperación con Estados Unidos pues nos parece que entran dentro de lo normal y de nuestra relación con los aliados. No obstante, sí que tengo algunas preguntas que hacerle que me gustaría que contestara para clarificar en qué se concretan estas renovaciones de los acuerdos. En primer lugar, ya hablamos de ello cuando comparecieron los ministros de Defensa y de Exteriores en relación a este segundo protocolo de enmienda. Es el asunto de las transferencias tecnológicas, de cómo podía beneficiar a España si se daban este tipo de transferencias tecnológicas. Y son esos retornos los que nosotros no vemos claro y, a medida que van transcurriendo los meses desde la firma, la verdad es que no se nos aclaran las dudas. Por ejemplo, en el caso de los cuatro buques que van a estar atracados en rota, los buques aegis, nuestra duda es si se va a adaptar ese sistema aegis de los buques españoles al uso de los misiles SM-3 para eventualmente sustituir o complementar los buques norteamericanos. ¿Y en qué condiciones, en el caso de que eso se vaya a hacer? El misil SM-3 no tiene prevista su inclusión en el armamento español, sin embargo, se han leído rumores acerca del leasing de dichos misiles a España. Pero, a día de hoy, no hay nada más concreto y no sé si el Gobierno puede concretar algo a este respecto. Como le decía, la participación de España en este sistema está muy vinculada con esos retornos tecnológicos que pudiéramos obtener. La posibilidad de incluir esta capacidad de defensa antimisil contra misiles de medio y largo alcance estaba recogida en la Estrategia Española de Seguridad que usted ha citado y en este contexto es interesante el desarrollo de dicha capacidad. Ahora bien, falta que esta capacidad se incorpore de forma efectiva a las Fuerzas Armadas Españolas y en qué condiciones, bajo qué servidumbres o restricciones de uso. No sabemos si usted puede quizá aclarar algo más también en relación a la incorporación de esta capacidad, también en relación a la formación y el entrenamiento de miembros de las Fuerzas Armadas Españolas e incluso de las mejoras que podría acarrear en el tema de la interoperabilidad entre la Armada Española y la U.S. Navy. Y, por otro lado, en términos socioeconómicos, en términos de lo que significa para la región, y en este caso yo le pregunto sobre la región, sobre la zona de Rota, porque ya ha habido un cierto desarrollo mayor por las comparecencias de que le hablaba del ministro de Defensa, que en aquella primera comparecencia dijo «Creemos que hemos tomado todas las medidas en los protocolos conexos con el acuerdo para que dichas ventajas, hablábamos de ventajas socioeconómicas, puedan tener lugar en Cádiz, Rota y en la industria española». Sin embargo, posteriormente, lo que se ha publicado en la prensa es que en esos protocolos conexos todo lo que hay son asuntos de contenido eminentemente técnico, no en cuanto a lo que pudiera revertir en términos socioeconómicos para la zona. Entonces, mi pregunta es si bien sea en esos protocolos o bien en acuerdos administrativos, que también está recogido en el segundo protocolo de enmienda que se puedan firmar, si está concretada, de alguna manera, cómo puede revertir en el desarrollo local. Por ejemplo, nosotros ya lo hemos mencionado alguna vez al ministro, si está previsto que empresas españoles participen en la construcción de las bases de tierra del escudo antimisiles como contrapartida. Por otro lado, cómo puede afectar al personal local el aumento de la plantilla por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, puesto que está establecido en el convenio el porcentaje que tiene que haber de ambos ejércitos, si el aumento de fuerzas norteamericanas afecta también a la plantilla local. Y, en último lugar, también dijo el señor ministro que se estaba tramitando un concurso por parte de Estados Unidos centrado en los cuatro buques aegis cuya adjudicación está prevista para el verano de 2013. Es decir, es inminente si también nos puede avanzar algo sobre si este concurso se prevé que pueda tener algún beneficio para empresas españolas. Muchas gracias, nada más. Sí, perdón, una cosa más, perdón, presidente. Ha mencionado usted inicialmente, ha hablado de distintas misiones internacionales. Aprovechando su comparecencia, quería preguntarle sobre la situación en Siria, que está muy candente estos días. Por un lado, la posibilidad de celebrar esa segunda conferencia de Ginebra, que nos puede decir el gobierno al respecto. Y, en cuanto a la posición estadounidense, al haberse traspasado esa línea roja de la utilización de armas químicas por parte del régimen, cómo afecta eso, cómo modifica la posición española. Muchas gracias. Señora Lozano, en representación del grupo UPyD, quería hacer una precisión sobre un punto que luego ha aparecido en otra intervención. El despliegue al que nos hemos referido hoy no guarda relación con la enmienda del convenio que se hizo hace unos meses y que ha entrado en vigor en mayo. La enmienda del convenio fue para poder incluir los cuatro destructores a EGIS. Y, en cambio, este despliegue temporal entra perfectamente dentro de los números que estaban ya en el anejo 2 del convenio de 1988. De manera que esto es, digamos, en mi comparecencia, es una explicación de que el despliegue temporal entra dentro de los números previstos en el convenio, pero no guarda relación, aunque ahora mencionaré algunos de los puntos a que han hecho referencia, no guarda relación con el despliegue de los cuatro destructores, que es el que ha requerido una enmienda del convenio. En cuanto al despliegue de los cuatro destructores, como digo, es un tema del que el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha ocupado, como de toda la negociación o renegociación de un convenio internacional, cuando ha sido el momento de enmendar el convenio. Ahora, en cuanto a la aplicación y la integración y la instalación de los destructores en la base de Rota, esos aspectos los gestiona más bien el Ministerio de Defensa. Pero, con toda razón, la señora diputada se refería a las consecuencias que se habían previsto y de las que se ha hablado en el momento en que se produzca la llegada de los destructores. Una vez modificado el enmendado del convenio, se están negociando o se han negociado cuatro acuerdos. Uno referido a cuatro acuerdos administrativos, cuatro memorándums de entendimiento. Uno sobre infraestructuras, otro sobre la modificación de las infraestructuras de la base para que puedan integrarse los destructores. Uno sobre mantenimiento, el mantenimiento de los propios destructores. Un tercero sobre interoperabilidad, adiestramiento conjunto, etc. Y un cuarto sobre transferencia de tecnología. La nota que tengo, procedente del Ministerio de Defensa, es que los modos sobre infraestructuras y mantenimiento ya se han acabado, pero que los otros dos, el relativo a interoperabilidad y el relativo a transferencia de tecnología, siguen en negociación. De manera que no le puedo decir mucho más, porque es un tema que no llevamos. Pero esta es la situación respecto de los cuatro memorándums de entendimiento sobre estos aspectos concretos. En cuanto a las repercusiones de este despliegue temporal para la base de Morón y la economía de la zona al que luego se ha referido la portavoz del Grupo Socialista, quiero adelantar que nuestra evaluación es que la repercusión ahora mismo va a ser limitada. Es un despliegue temporal, es un despliegue que no va más allá de abril de 2014. Y, sobre todo, un punto importante, no es una fuerza que esté haciendo operaciones, sino es una fuerza que está desplegada en reserva de alguna eventualidad o contingencia que pueda surgir. Es decir, no tiene movimientos de las aeronaves con la frecuencia que es en otro tipo de situaciones. No hay movimientos, no hay cargas, no hay descargas. Es decir, una fuerza que está allí. Por lo tanto, las repercusiones para la economía local serán, lógicamente, más reducidas. Pero lo cierto es que va a haber un personal norteamericano estacionado durante un año y eso, de alguna manera, va a tener algún tipo de consecuencia. Pero creo que no hay que esperar unos retornos importantes por este estacionamiento temporal de esta fuerza. El tercer punto que mencionaba la señora diputada es el tema de Siria y aprovecho ya para mencionarlo y responder también al diputado señor Benito. La crisis de Siria la venimos siguiendo desde que estalló a principios de 2011. España está, como conocen, en el grupo de países amigos de Siria, con lo cual tenemos unas reuniones periódicas con este grupo de países que somos los que más implicados estamos en la crisis siria. En este momento, por dar la nota de mayor actualidad, todas las esperanzas están depositadas en lo que se llama la Conferencia de Ginebra II. Esta Conferencia de Ginebra, si recuerdan ustedes, hace algunas semanas se pensaba que iba a tener lugar a finales de junio. Ahora se está hablando del mes de julio y con ciertas reservas. ¿Por qué? Porque, fundamentalmente, el régimen sirio ha asegurado que estaría presente, pero la oposición siria todavía no lo ha confirmado. Y quizá el principal problema al que nos enfrentamos es la enorme división de la oposición, que tiene desde el principio esta división y esta fragmentación de la oposición. Tiene una larga historia que empieza en el Consejo Nacional Sirio. Yo recuerdo en la primavera de 2012 fuimos a Túnez a la primera reunión del grupo de amigos de Siria con la oposición siria, que había cristalizado entonces en lo que se llamaba el Consejo Nacional Sirio. En ese momento hubo unos directivos del Consejo Nacional Sirio que fueron desbancados al cabo de unos meses, sustituidos por un segundo equipo, luego por un tercer equipo. Ahora tenemos no el Consejo Nacional Sirio, sino la Coalición Nacional Siria como organismo, digamos, interlocutor por parte de la comunidad internacional con lo que podríamos llamar la oposición siria. Y también dentro de la coalición hay sus problemas de representación, de presencia. Nosotros recordarán ustedes que hace aproximadamente un mes se organizó aquí en Madrid una reunión de un grupo que es la gente más próxima al señor Moas al-Hatib, que ha sido el primer presidente de la Coalición Nacional Siria. Vinieron un grupo de aproximadamente 80 personas relevantes del sector de la sociedad civil, mujeres sirias, oficiales, incluso un oficial general del Ejército Libre Sirio. Y a continuación viajaron a Estambul para pedir una mayor representación en la coalición nacional siria y no tuvieron éxito al cabo de tres o cuatro días de estar aquí. De manera que la situación de la oposición siria es muy fluida y no tenemos la seguridad ni hay confirmación de que vaya a asistir a esta conferencia en Ginebra II. Con lo cual, hay esa gran incógnita sobre la representación, la presencia de la oposición en la posible conferencia. En cuanto al empleo de armas químicas, efectivamente, hay por parte, sobre todo de Estados Unidos y del Reino Unido, confirmación de que el régimen habría utilizado armas químicas. Lo que hay que ver ahora es las consecuencias de esa línea roja que ha sido traspasada. Y tampoco en ese punto hay unanimidad en este momento. ¿Qué es lo que se puede hacer? O sea, si se piensa en una intervención más fuerte por parte de la comunidad internacional, una zona de exclusión aérea, pero bueno, haría falta autorización del Consejo de Seguridad, que está bloqueado en este momento porque Rusia y China no colaboran con este tipo de medidas. No se ve tampoco por parte de Estados Unidos, y hay unas declaraciones de esta misma mañana, la utilidad de hacer algo inmediato. De manera que lo que sí hay es la alta o muy alta probabilidad de que estas armas químicas se hayan utilizado, pero no hay coincidencia a nivel de la comunidad internacional sobre qué consecuencias tendría esto en cuanto a una eventual intervención militar. El tercer punto de la situación en Siria a que quería referirme es la posición de España en cuanto a la exportación de material de defensa. Hemos sido contrarios a la exportación de material de defensa hasta hace aproximadamente dos meses, en que en un Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se autorizó la exportación de material no letal, pero para la protección de la población civil. Y a partir de finales de mayo, el día 27 de mayo, en el Consejo de Asuntos Exteriores, se ha previsto la posibilidad de exportar material de defensa, es decir, material ya letal, para la protección de la sociedad civil, pero condicionado a una revisión antes del 1 de agosto. En toda esta, digamos, serie de decisiones, lo que subyace es que se está tratando de forzar el que efectivamente esta conferencia de Ginebra II tenga lugar a lo largo del mes de julio y a la vista del resultado que ofrezca, ver a principios de agosto qué se hace con la exportación de material letal. Es decir, es una manera de hacer presión sobre la oposición para que acuda a la conferencia de Ginebra con el sentimiento de que está respaldada por una decisión de la Unión Europea en el sentido de que si no se ve una salida a partir de agosto se podría empezar a exportar material letal para la protección de la población civil. De manera que ese es el punto. Como ven, una situación muy fluida que deriva de la enorme dificultad de esta situación y al final una reflexión que es la que nos hacemos todos. Lamentablemente, si un miembro del Consejo de Seguridad como es Rusia hubiera querido ayudar o quisiera ayudar a buscar una solución a esta situación, pues las cosas serían mucho más fáciles.